No están solos, que este día está siendo presidente de la Aurora para entregar kit de ayuda humanitaria a Rupert. Sí, buenos días. Estamos contentos ya que este día estamos haciendo el cuarto día de entrega en el municipio de Tocoa. Estuvimos en Cuaca, estuvimos en Lérida, Chiripa, Zamora, Cayo Sierra, Tocoa, los barrios de la Independencia, La Esperanza. Ahora nos venimos a casa de la Aurora, que es uno de los barrios más afectados, junto con la Héctor Hernández, con la Adán Funes. Muchos pueden decir que estamos llegando tarde, pero las ayudas nunca llegan tarde. Estamos haciendo gestiones necesarias para que todas estas familias puedan recibir un kit, que ustedes ya lo observaron, no es un kit cualquiera. Trae su cama matrimonial, no una cama unipersonal, trae una estufa, trae su chimbo, un kit de higiene, todo lo importante. Y aparte de esto, vienen 8000 empilas también, que se le entregan en Bar Rural, como vos, no están solos para todas estas familias que realmente sí perdieron mucho en el paso de las tormentas de taller. Rommel, este es uno de los sectores más vulnerables de la ciudad de Tocoa, y una zona bastante poblada. Sí, esta zona, recordemos que cada vez que tenemos presencia de lluvia en el municipio, es donde se afecta, no esperando que lleguen huracanes, ni que se borden ríos. Siempre estas familias tienen problemas, esperemos de que se haga todo lo necesario para que estas familias puedan reubicarse, porque realmente no es una zona segura, es una zona de las partes más bajas del municipio, buscar una zona más segura para ellas, porque realmente si tenemos dos o tres horas de lluvia y ya tienen su casa inundada, entonces van a estar perdiendo siempre. Entonces hay que buscar opciones, y esperemos de que la alcaldía o las personas que están encargadas de gestionar a nivel central, pues puedan hacer algo por toda esta familia. Bueno, debe ser segunda entrega, ¿cuántos kilos están entregando en este municipio? Ahorita tenemos 1500, mañana culminamos con Quebrada de Arena, Salamaita, Ujica. Ayer se entregaron 344, en Zamora se entregaron 610 en conjunto con Cuaca, y vamos a culminar mañana, estamos contentos, es muy importante porque se ha unido un equipo, pueden ver al gobernador, pueden ver a los diputados, pueden ver a alcaldes que han estado gestionando, y esto no es político. Hemos visto que la equidad de familias, que más felicitamos a mejores familias también, que han ido casa a casa, sin importar color político, porque realmente la necesidad es para todos. ¿El mensaje a la población? Porque hay sectores que aún no han sido tomadas en cuenta, Ron, es necesario incluirlo. Sí, hay que aclarar algo, nosotros como guías de familia, cuando vamos a levantar información, le pedimos a las familias que no nos nieguen información. Llegamos a las casas, a veces nos corren, a veces nos insultan porque creen que este es político. Ya cuando vienen las ayudas ya están pidiendo, entonces que colaboren, que cada vez que miren a una persona de chaleco azul solicitando información, que les colaboren porque después vienen los bonos, vienen los techos, vienen los pisos, vienen los kits, y esto es importante porque el gobierno va a estar apoyando mucho el Departamento de Colón. ¿Será pendiente de entrega más de kits de ayuda monetaria a Rompens? Sí, estamos pendientes, tenemos pendientes de diferentes barrios, estamos en la primera etapa, también estamos en otros municipios del Departamento. Esperamos llegar a más de 6.000 kits ahorita en todo el Departamento y vamos a ir gestionando para poder llegar a esta edad de Rompens. Gracias por ver el video.